¡Hola niños! ¡Y bienvenidos otra vez a DCTC en Español! Hoy vamos a jugar con... George, el cerdito azul Pedro Pony de color yellow Peppa Pig de color red Y el papá cerdito de color turquesa Y esta será una competencia Así que, mira a todos nuestros invitados de hoy Y dime, ¿Quién crees tú que va a ganar? Mmm, déjame un comentario ahorita y veamos quién gana Hoy vamos a jugar con el carrusel de Peppa Pig Tiene color rojo, color green, color azul, color white, oh oh Y tiene pepas de diferente color Esta tiene ropa roja, esta tiene ropa amarilla Esta tiene ropa verde y esta tiene ropa de color azul Entonces, este juego es muy fácil Presionando esto de arriba Nuestros cerditos dan vuelta Y el que caiga en este espacio rojo Como hizo la Peppa Pig de color verde Va a perder Porque lo que dice este espacio rojo Es que te tienes que bajar Pero si caes en los globitos No hay problema Y puedes seguir jugando Así que ahora que ya sabes las reglas No olvides decirme quién crees tú que va a ganar El cerdito azul va con George El cerdito rojo va con Peppa Pig El cerdito amarillo va con Pedro Pony Y el cerdito verde va con el papá cerdito ¡A jugar! ¡Bienvenidos al carrusel! Y aquí no está todavía en la parte roja Y este todavía no está en la parte roja Vamos otra vez Uno Dos Y... ¡Oh, oh! El azul está en la parte roja Eso quiere decir que George pierde Así que vamos a sacar al cerdito Y decirles adiós ¡Adiós, cerditos! ¡Continuemos! Uno Dos Tres El amarillo está bien El verde está bien ¡Uh, el rojo! El rojo cayó en lo rojo ¡Oh, oh! Y ese era el cerdito de Peppa Pig Así que Peppa Pig perdió ¡Hasta luego, cerditos rojos! ¡Lo siento! Los últimos dos competidores que nos quedan son Papá Cerdito y Pedro Pony ¿Quién crees tú que va a ganar? Pero antes de saber quién será el ganador No olvides activar la campanita que está a la par del botón de suscribirse Subimos videos nuevos todos los días Y así no te perderás ninguno ¡Ahora sí! ¡Vamos a comenzar! ¡Oh, oh! Papá Cerdito Ojalá eso haya sido de buena suerte El verde está bien Y el amarillo también ¡De nuevo! El amarillo está bien Y el verde también ¡Nadie quiere perder! ¡Ok! No hay nadie en esta silla El amarillo está en los globos Y el verde también está en los globos ¡Otra vez! ¡Oh! ¿Qué es eso? El amarillo perdió El verde está en los globos ¡Eso quiere decir que Pedro Pony perdió! ¡Lo siento Pedro! Lo siento Pedro Así que nos despedimos de nuestros amiguitos De color amarillo Y eso quiere decir que el cerdito verde y papá cerdito son los ganadores ¡Muy bien! ¿Cuántos de ustedes sabían que ellos dos iban a ganar? Ya quiero leer sus comentarios ¡Y bueno niños! ¡Eso es todo por nuestro video de hoy! ¡Jugando con Peppa Pig y sus amigos! Si te gustó este video Si te gustó este video no olvides dar deditos arriba y suscribirte Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós niños! Hola niños y bienvenidos otra vez a Dizzy Tizzy en Español Acá estoy con nuestros crayones sorpresa Tenemos un crayón rojo, un crayón rosado, un crayón verde y un crayón amarillo Pero necesitamos la ayuda de nuestros amiguitos Ahí están nuestros perritos de patrulla de cacharros Este es Marshall Marshall tiene un casco rojo, ropa roja y una mochilita roja Y rojo en inglés se dice red Esta es Skye, nuestra cachorrita rosada con gafas, ropa y mochila rosada Y rosado en inglés se dice pink Aquí tenemos a Rocky, nuestro perrito de reciclaje Rocky tiene una gorra verde, ropa verde y una mochila verde también Y verde en inglés se dice green Este es nuestro cachorrito Rubble Rubble tiene una gorra amarilla, su ropa es amarilla y su mochilita es amarilla también Y amarillo en inglés se dice yellow Estos crayones están llenos de sorpresas, así que qué les parece si empezamos a abrirlas Vamos a comenzar con Marshall y nuestro crayón rojo Abrámoslo ¡Yay! Nuestra primera sorpresa es un lindo Shopkins Y esta es una cajita de galletas, acá al frente dice crackers Mmm, me recuerdan a esas galletitas saladas ¿A ustedes les gustan las galletitas saladas? Dejen un comentario si les gustan También tenemos este lindo pajarito de color rojo con un sombrero de color marrón Rojo en inglés se dice red y marrón en inglés se dice brown Es muy lindo Él se está señalando a sí mismo, le hace así Y también tenemos a nuestra linda Peppa Pig Y Peppa Pig tiene un vestido rojo y unos zapatitos negros Rojo en inglés se dice red y negro en inglés se dice black Linda Peppa Pig Y estas son todas las sorpresas que encontramos en el crayón sorpresa rojo de Marshall Y ahora es el turno de Skye, nuestra perrita rosada junto al crayón rosado Vamos a ver qué hay acá ¡Yay! Nuestra primera sorpresa es un lindo Shopkins Y este Shopkins es una naranja Pero esta naranja es de color rosado Y tiene un poco de color rojo adentro Y rosada en inglés se dice pink También tenemos a una linda osita cariñosita Esta osita es de color rosado y en su pancita tiene un candado Ella es Secretosita Y es tu amiga osita que te va a guardar todos tus secretos Es muy linda También tenemos a Sucia Oveja Y Sucia Oveja tiene un vestidito de color rosado y unos zapatos negros ¿Recuerdan cómo se dice negro en inglés? Así es, negro en inglés se dice black Estas son todas las sorpresas que encontramos en el crayón sorpresa rosado de Skye Ahora es el turno de Rocky Nuestro perrito verde Y vamos a abrir nuestro crayón verde Veamos qué hay acá ¡Oh oh! Nuestra primer sorpresa es este lindo osito cariñosito Y este es de color verde Y brilla muchísimo En su pancita tiene un trébol de cuatro hojas Eso significa que tiene mucha, mucha suerte Y el nombre de este osito es Suertusito Así que si quieren tener mucha suerte Háganse amigos de este lindo osito cariñosito que es súper suertudo Y por acá tenemos nuestra otra sorpresa ¿Será un osito o una tortuga? Yo le veo cara de osito pero luego tiene un caparazón acá Así que creo que es una tortuga Y esta tortuga es de color verde Y verde en inglés se dice green También tenemos a un lindo Shopkins Y este es detergente para lavar Aquí dice wash Y eso en inglés significa lavar Esta botellita es de color verde Y el tapón también es de color verde Son green También tenemos a esta linda manzanita acaramelada Esta manzanita es de color verde Hay manzanas verdes también ¿A ustedes les gustan más las manzanas rojas o las verdes? Yo creo que a mí me gustan más las verdes Así que es perfecto para este Shopkins Estas son todas las sorpresas que encontramos en el crayón sorpresa verde de Rocky Y esta es nuestra última sorpresa Y es que nuestro perrito amarillo Rubble Y nuestro crayón amarillo Abramos este crayón ¡Listo! La primera sorpresa que tenemos por acá Es a la linda Amber Fashems Ella es la hermana de la princesa Sofía Amber tiene un vestido amarillo Y su cabello es amarillo también Y tiene una linda coronita blanca ¿Saben cómo se dice blanco en inglés? Blanco en inglés se dice white Me encanta cómo le hace la cabecita a esta muñeca Es muy divertido También tenemos a Pedro Pony Otro amigo de Peppa Pig Pedro Pony tiene una camisita amarilla Y sus zapatitos son negros Sus gafas también son negras Son de color black También tenemos este lindo Shopkins Es un postrecito Y siempre me recuerda a un flan ¿Ustedes ya han probado los flanes? Mmm a mí me parecen deliciosos Si a ustedes les gustan los flanes No olviden dejarme un comentario allá abajo Este flan es de color amarillo Y creo que le han puesto un poco de crema de fresa Crema batida Y una pequeña fresa acá Y está muy feliz Y nuestra última sorpresa Es esta fruta que a mí me encanta Es una linda piña Las piñas son de color amarillo Y tienen hojas de color verde Amarillo en inglés se dice yellow Y verde en inglés se dice green ¿Les gusta esta fruta? ¿Es esta fruta su favorita? No olviden dejarme un comentario Y estas son todas las sorpresas Que encontramos dentro de nuestro crayón sorpresa amarillo de Rubble Estas son todas las sorpresas Que encontramos el día de hoy Estas son nuestras sorpresas rojas Del crayón rojo Y rojo en inglés se dice red Aquí está nuestro crayón verde Y todas nuestras sorpresas verdes Y verde en inglés se dice green Este es nuestro crayón rosado Con nuestras sorpresas rosadas Y rosado en inglés se dice pink Y este es nuestro crayón amarillo Con nuestras sorpresas amarillas Y amarillo en inglés se dice yellow Y bueno niños Esto es todo por nuestro video de hoy Aprendiendo colores y abriendo sorpresas Con nuestros amigos de patrulla de cachorros Si les gustó este video No olviden dar deditos arriba Y suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye